Solo se vive una vez, solo se vive una vez Y después de esta no vas a volver, porque solo se vive una vez Solo se vive una vez, solo se vive una vez Y después de esta no vas a volver, porque solo se vive una vez Solo se vive el momento, lo que no perdone es el tiempo Aquellos buenos sentimientos, hay que sacarle provecho mi hermano Solo nos queda esta vida, con tristezas y con alegrías Hay que saber disfrutarla, porque solo se vive una vez Solo se vive una vez, solo se vive una vez Y después de esta no vas a volver, porque solo se vive una vez Disfrutemos los amigos, y a nuestros seres queridos Nos vamos como finimos, porque solo se vive una vez Solo nos queda esta vida, con tristezas y con alegrías Hay que saber disfrutarla, porque solo se vive una vez